La segunda expedición sigue dando con rebaños que llevan machos como éste de unos 10 u 11 años, pero entre los que no se encuentra el viejo ejemplar que buscamos. En el campo venatorio, como cualquier otra actividad humana, hay siempre un hecho crucial al que muchas veces no se concede importancia y que sin embargo, por obra del subconsciente, puede condicionar para siempre una afición e incluso otra vida. En mi caso concreto, la anterior afirmación es perfectamente axiomática. Mi pasión por los corzos del Guadarrama, por la caza del guarro a la espera, por la perdiz en mano, por las acuáticas, las abutardas y en grado superlativo, por el rececho a las monteses precisamente en Gredos, lo confirma. En el grupo de Regino, Alejandro y Carlos, reina una tensa calma. Todo va a depender de que Ángel consiga que el macho asome a nuestra vertiente. Parapitados entre estos enormes peñascos, esperábamos la salida del macho y recordábamos las palabras de Lleves. A buen seguro que raro será el aficionado a caza mayor, sea en alta montaña, sea en serranía, sea cazando a rececho, a la espera o en montería, que haya parado mientes o haya meditado acerca de la ayuda que a lo largo de su vida de cazador ha significado ese risco que Dios bendiga cuando está en su sitio. ¡Qué inmenso amparo! ¡Qué solución admirable para el éxito! ¡Qué recurso incomparable en tantas y tantas ocasiones ese risco! ¡Ahí está! ¡Va a tirar! 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 Gracias.